Me gusta el camino, la vida buena, y con mis amigos Oh, patricornios, vengan para ti, una chica muera Que me dé cariño y comparta mis penas Así que a mí, por la vida, la vida es que me crezco, yo bailé en la vida La vida me ha dado lo que yo he pedido, por eso es que tomo mis copas de vino Por donde yo vaya, siempre tengo amigos, y una mujer es que me ha dado marido Así es el dinero, compas y amigos, y eso es lo mejor que hoy se conseguila ¡Vamos, vamos, vamos! Y con mis sentidos, como tranquilo en el mar, como chica, que me dejo en el mar, nací para en el mar, por el mar, mi vida es el mar, yo soy el papá. La vida me ha dado lo que te he dicho, por eso es que todo, mis copas te vino. Por donde yo vaya, siempre tengo amigos, mi linda mujer, que me dan cariño, así es por dinero. En copas y amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo. Bueno, entonces, para esta gran persona también. Y esto dice...